El Instituto para la Recreación y el Deporte de Soacha en Masculino y LSD en Femenino consiguieron los primeros lugares del Torneo Invitacional de Baloncesto, organizado por Indeportes y Batem. Acompañamos a las directivas del Deporte Municipal en la jornada final del Torneo Invitacional de Baloncesto realizado en Cibaté, torneo que estuvo organizado por el Instituto para la Recreación y el Deporte. Con presencia de 24 equipos, 12 masculinos y 12 femeninos del municipio de Cibaté y algunos equipos del municipio de Soacha, han entregado todo en la cancha a los equipos participantes, un excelente comportamiento, un alto nivel que obviamente nos motiva a seguir trayendo ese tipo de espectáculos a los diferentes escenarios del municipio. Final masculina con equipos de Soacha, final femenina en donde teníamos un equipo de Cibaté que desafortunadamente no obtuvo el torneo, pero hemos visto un buen comportamiento, una excelente final y lo que pretendemos es eso precisamente, volver y despertar ese amor por el baloncesto en nuestro municipio, que los escenarios que tenemos se vean ocupados en el escenario, desde luego por deportistas que se preparen, que tengan excelente rendimiento y en las tribunas el acompañamiento de las familias, de la comunidad en general, que sabemos que les gusta este deporte, que estaban esperando que se volvieran a programar los torneos y pues desde luego ya hemos visto la acogida excelente que ha tenido especialmente en esta, que es la cancha del baloncesto del barrio Santa Isabel. A primera hora los quintetos de Soacha y Cibaté se enfrentaron en un reñido compromiso. Las integrantes de LSB de Soacha mostraron su categoría y alcanzaron el título del torneo. Destacamos la presencia de María Rosa Montoya, quien consiguió el galardón como mejor encestadora del evento. Pues muy contenta, feliz de haber logrado la encestadora. Esfuerzo que se hace en equipo, sola no puedo, me toca estar siempre apoyada de mi equipo para realizar el máximo puntaje que se hizo en el torneo. Súper feliz, muy contenta que el baloncesto vuelva a estar en Cibaté. Cibaté es un pueblo, un municipio de muchos deportistas, de grandes deportistas y que se había perdido mucho el baloncesto acá en Cibaté. Pues gracias a la nueva administración que está apoyando el deporte. Que sigan los torneos para seguirse quedando hasta esta hora. En masculino, los quintetos del Instituto para la Recreación y el Deporte de Soacha alcanzaron la final. Los campeones fueron los integrantes del equipo A. Gracias a Dios las cosas se dieron, pues esto también ha sido como fruto del trabajo que venimos desarrollando con este proceso de muchachos. El grupo de muchachos que quedó subcampeón es un grupo de muchachos de 17, 18 años que, pues para valorar lo que ellos vienen realizando y pues ya los muchachos de más experiencia, pues en teoría era lo que esperábamos que ellos ganaran, pero muy bien, se nos dieron las cosas. Terminados los compromisos, se dio paso a la ceremonia de premiación. Allí hicieron presencia el alcalde municipal Luis Roberto González y el director de deportes Carlos Alberto Giraldo. Así es, la intención nuestra es mantener este escenario como un escenario emblemático en materia de baloncesto y pretendemos que durante el mes de mayo se le inicie nuevamente al segundo campeonato donde esperamos tener una nutrida participación nuevamente e incluso poder tener más equipos participantes de modo tal que la familia cibateña, los habitantes del municipio vengan, nos acompañen y se diviertan con el deporte en familia. Y es así como en el mes de mayo, después del puente del 8, vamos a hacer el congreso técnico y en unos 20 días aproximadamente estamos reiniciando porque lo que queremos es que todos los sábados después de las 4 de la tarde pues sea el sábado del baloncesto que realmente los equipos tengan todas las garantías de que se va a hacer un torneo bien organizado bien juzgado, con buenas premiaciones y que se cumpla con todo lo que estamos prometiendo en nuestros congresos técnicos. Alcaldía Municipal de Cibate, garantía de buen gobierno.